Llegaron los reyes en el floor, Kodi Kodi, pa, pa, baby music. Por más que me ronquen, con nosotros no van a poder. En la pasión fronteando, faranduleando, pensé que no pueden mover. Tenemos el flow que tú no tienes, salimos a la calle y gritan los nenes con nuestro flow. Tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. Tenemos el flow que tú no tienes, salimos a la calle y gritan los nenes con nuestro flow. Tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. No, no se detiene. Ni se va a detener, Kodi Kodi, pa, la salimos a romper. Con flow y poder, la cachorra, la disco se van a prender. Hasta los abuelitos la van a mover. En el amanecer, el ritmo va a apetecer. Disfrútalo bien, tal vez nunca nos volvamos a ver. Él le mete al rap, Cuba brutal, cuando nos juntamos ni nuestra sombra no va a parar. Es que nosotros salimos es a botar. Nuestro flow no va a parar, es un movimiento inmortal. Imposible de dominar, nuestro junte te hará alucinar. No, no se detiene, ni se detendrá. Kodi Kodi, pa, la versatilidad. No se juega, aquí todo es real. Tenemos el flow que tú no tienes, salimos a la calle y gritan los nenes. Con nuestro flow, tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. Tenemos el flow que tú no tienes, salimos a la calle y gritan los nenes. Con nuestro flow, tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. Pam, 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 pam. Mueveme ese culo con este dembow. Tú se llama mi chula, cuál es mi flow. Tranquila, te quiero y se la pasamos en low, low. Tú sabes, hello. Cuando te llamo, tú me dices, hello. O sea, yo me voy a toda, toda, toda. Que se encienda la mami, se encienda la party. Luce pa' la disco que llego a sudar y activado el V-die. Sonando fatal y jodí en las letras, no hay quien lo pare. Mujeres pa' la pista y elita en cintura. Hoy soy escultor de esas pompis tan duras. Dos tragos de whisky en mi cuarto a oscura. De los muros, mami, no va a haber censura. No, no se detiene, ni se detendrá. No, no, no soy dembow, cero, no canto dembow. Pero pa' meterle, le meto, cabrón. Yo tengo la pinta, yo tengo el flow. Yo tengo la paca que te falta, vos. Tenemos el flow que tú no tienes. Salimos a la calle y gritan los nenes con nuestro flow. Tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. Tenemos el flow que tú no tienes. Salimos a la calle y gritan los nenes con nuestro flow. Tú te entretienes, la versatilidad no se detiene. Los Broky. Esto fue Los Reyes del Flow. Códi Cuba, paper music. Disfrútalo. 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 Y que el bus... Disfrútalo. Lolo lo lo lo. Ya. Ya, ya, ya. Gracias.